Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bueno estamos aquí en Destiny 2 y vamos a continuar buscando diferentes objetivos, esta vez vamos a ir a por la mente espléndida que lo tendríamos también en Nexus, tendríamos que viajar de nuevo a esta zona, para que lo tengáis más claro, tendríamos que ir al éxodo negro, y justo a partir de aquí sacaríamos el colibrio para desplazarnos a la zona donde tendríamos el colibrio. En este caso al enemigo, el evento este público no lo vamos a hacer, vamos a ir directamente a por el objetivo, recordad, es un blanco prioritario el que tenemos que matar, así que bueno, ya os digo, tarda entre 5 y 10 minutos en poder aparecer el blanco prioritario, si tenéis justo la suerte de que llegáis y que lo tenéis, pues bueno, muchísimo mejor, pero bueno, al principio hay que tener la suerte de que justo lo acabéis encontrando. Vale chicos, ya ha aparecido aquí el objetivo, el blanco prioritario, bueno, este chico no ha querido que lo revivamos, así que bueno, vamos a meterle mientras tanto al Minotauro, vale, no ha tardado mucho en salir. A ver, muy bien, ya has hecho en bajar y así te elimino y así me das el contrato. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.